Número 2 ¿Qué? Si ya no hay tiempo para ver el mar Si esto podría funcionar ¿Qué importa? Vamos ya a pasear Por el parque y las playas de otros planetas Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras ¿Qué? Si ya no hay tiempo para ver el mar Si esto podría funcionar ¿Qué importa? Vamos ya a pasear Por el parque y las playas de otros planetas Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Y si quieres nos fumamos todas las primaveras ¡Gracias!